El reencuentro más especial de Fabiola Martínez con Bertín Osborne tiene fecha. El presentador y la venezolana despedirán el año juntos. Bertín Osborne y Fabiola Martínez decidieron separarse, tomar caminos diferentes, el pasado mes de febrero. Fue una noticia que tomó a todos por sorpresa debido a que nadie la esperaba, eran una de las parejas más consolidadas del ambiente. A pesar de todo, continuaron manteniendo un gran vínculo repleto de respeto. Lamentablemente, la relación se desgastó y decidieron alejarse, pero siguen teniendo un buen trato por el bienestar de sus hijos, Quique y Carlos, que son menores de edad y los necesitan. Siempre seguirán siendo familia. Bertín Osborne jamás dejó de ayudar y de estar pendiente de su exmujer. Fabiola Martínez se mudó a un piso con sus hijos y comenzó una nueva vida. El presentador se refugió en su trabajo y en sus tesoros, sus hijos. Poco a poco logró salir adelante y recuperar la sonrisa. La venezolana y Bertín Osborne se reencontrarán próximamente por un motivo muy especial, la Navidad. Bertín recibirá en su casa ubicada en la localidad de Alcalá de Guadaira a Toñi Moreno y ambos protagonizarán Su casa es la suya, un programa muy emotivo y especial para despedir el año. La periodista sorprenderá al cantante con una cena navideña que compartirán con Fabiola Martínez y sus hijos. El cantante está en un gran momento a nivel profesional. Lanzó un nuevo disco hace unas semanas y continúa con su programa El Show de Bertín. Además, recibió una gran noticia por parte de su hija Claudia, se convertirá nuevamente en abuelo.